Ahora vamos a hablar de pavimentos unicapa. El pavimento unicapa es una técnica que usamos para hacer más duraderos los caminos rurales. A diferencia del pavimento tradicional, este es una sola capa en la cual se agregan materiales al suelo natural para conformar la carretera. ¿Cómo lo hacemos? 1. Removemos la tierra para que entre en contacto con el aire. 2. Distribuimos las bolsas de cemento por igual en todo el ancho y largo de la vía. 3. Con una máquina especial preparamos y esparcimos la mezcla de tierra, cemento y agua sobre la misma calle. 4. Se compacta con una máquina llamada rodillo pata de cabra. Esta nos sirve para no dejar vacíos en la mezcla. 5. Luego le damos forma a la calle con una niveladora, agua y un rodillo liso. 6. Finalmente sellamos nuestro trabajo con asfalto líquido. ¡Y listo! Tenemos una vía en perfecto estado para los próximos 5 años. El pavimento unicapa es la mejor tecnología para carreteras donde transita maquinaria de agricultura, tan importante para la economía y alimentación de los salvadoreños y salvadoreñas. ¡Fovial! ¡Comprometidos con la conservación vial!